Para los pibes, suena re locura Cubia de verdad, la que suena en los pasillos papá Cambiaste la visera por la gorra Es ganas de volarte la yo que tengo Te acordás cuando en la esquina tomábamos gancia Y sustancia también Y ahora no para más con la vagancia Y ahora él nos lleva detenido Y ahora él se pone la gorra Y ahora él nos lleva detenido Y ahora él se pone la gorra Y ahora él se pone la gorra Y ahora él se pone la gorra ¿Qué onda Gil que me miras así? De una quien te jura no vengas a caretear Si los pibes en el pasillo nos ponemos a quemar A una hortiga y tocar acá Así de una voy que te pula Con los pibes fuman echando a cabela Voy quemando metadino, metacumbia Con los fierros en la cintura Para todos los sortivas Que nadie se perciba Con la mano bien arriba La piedra de tu amigo Y ahora él nos lleva deteniendo Y ahora él se pone la gorra Y ahora él nos lleva deteniendo Y ahora él se pone la gorra Y ahora él se pone... La gorra Vuelva, tortí, bátela, vamos a volar